Amados hermanos, estaba ahí, no le quise incomodar, pero amados hermanos me va a tener aquí seguido. Es que miren, es que uno del oír dice que viene la fe, de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a los amigos, nuestros hermanos les han hecho los llamados, ¿verdad? Si ellos quisieran aceptar el nombre del Señor, Dios puede. Miren, aquí nosotros no venimos por, eso no venimos nosotros, ¿saben por qué es? Es por amor, ¿saben por qué? Porque Cristo bajó desde allá de los cielos a rescatarnos a nosotros. Ese viaje que hizo nuestro Señor Jesucristo desde el cielo hasta la tierra, no fue por gusto. Si allá tiene ángeles de ser, allá le alaban y glorifican su nombre este y el nombre. Pero él, amados hermanos, miró para la tierra, ¿verdad? Y dijo, voy a hacer un viaje para allá a la tierra. Allá tengo, hermano, a Carlos, decía él, que soy yo, ¿verdad? Andas perdido, ¿verdad? Pero de allá, amados hermanos, él se bajó y me rescató, bendito sea el Señor. Nosotros, amados hermanos, venimos de allá de las vegas, seis horas de manejo o de camino, bendito sea el Señor. Pero va a haber un día que nosotros ya no vamos a venir. ¡Aleluya! Va a haber un día que nosotros, hermanos, ya no vamos a poder venir. Sí, es verdad, hermano. ¿Verdad? Que los cristos, amados hermanos, vino desde el cielo a rescatarnos a nosotros. Un día, amados hermanos, viene Cristo por cada uno de nosotros y van a decir los amigos, ya no vinieron los de las vegas. ¡Aleluya! Van a decir las noticias, se los llevaron los extraterrestres. ¿Sí? Porque viene, amados hermanos, un momento a la tierra que dice que el hombre, amados hermanos, va a andar buscando palabras del Señor y no la va a encontrar. Va a correr de mal a mal, dice la Escritura. A ver, hambre y fe de la palabra. Los jóvenes, dice, los que tienen su mayor fuerza van a correr de mal a mal. Las doncellas decían de escuchar la palabra del Señor y no la van a poder escuchar. Porque viene hambre a la tierra, dice, y no es de comida. Y viene sed, dice, y no es de agua. Viene hambre, pero no es de pan, sino sed y hambre de escuchar la palabra del Señor. Es verdad, hermano. De esto, amados hermanos, viene una sed. ¿Verdad? Y los amigos, no queremos, amados hermanos, que ellos se queden. Si recibí a Cristo en su corazón. Mire, los que estamos aquí reunidos, ahorita somos más que los que empezamos ahí en Las Vegas. ¿Verdad, hermano? Sí. Si, allá en Las Vegas, hermanos, una familia era, dos familias. ¿Verdad? Y ahora, amados hermanos, es un pueblo numeroso. ¡Ellos están ansiosos por querernos conocer a ustedes! Es verdad, hermano.